Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tu eres brava Y me gusta porque eres malvada, no estas operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tu sabes no ando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Si tu quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me estoy amando el dinero fácil, goteando en mi drink Esa gata lo que busca, guayeteo, fumeteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mi me gusta el rebuleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Yo sigo me enredo y ahora mismo te volteo Ma' tu eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te veo lo mejor Baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, LMAJ Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo Francés Indevit Matando A los Marechon Perreo A que los haitlin Y saben que es lo que Esta es el music Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien, pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la seca algo bebemos y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la seca algo bebemos y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a por azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Pero tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo No salgo a ese camino Si yo no te escribo, tú no me escribes, hey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez me diste, me diste game over Eh, porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a girar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, vi que tú vas, mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Yo no soy tú, pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, si no cancú Pide otro moscoño Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh Conmigo que se joda, eh Mami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres baya Tú quieres baya Mami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres perra Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te dabas de campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena, claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena, claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena, y una lava como ella no está pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Chau 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 Gracias por ver el video.